En mi tierra dolidense hay una fiesta de honor, en la fiesta San Juan de la que se celebra con fervor. Ya llaman con alegría como lo manda mi Dios, ya llaman con alegría como lo manda mi Dios. Ya tenemos la lechora, ya se empurra el barrancón. Esperamos que este día, unidos de corazón, la familia Santa Cecilia gozemos de este folclor. Muchas gracias a los padres por su gran colaboración, viviendo desde casa la alegría de este folclor. Y recuerden, unidos siempre con el corazón Santa Cecilia. Buenas tardes. Y aguanto a las comidas, este es el pecho para dar. El folclor con una lucha de zona y uno de los tíos a tomar. Quiero ir a mi hija de una compadre. Música Se prepara con labios, abejas, gallinas, cabecero, tapita. El liceo musical, su inspiración, los niños, su alegría y suena la música, compadre. ¡Suscríbete! 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 Hola familia Santa Cecilia, soy Luciana Tolera Mides de Jardín 1. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!